Hola amigos como están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar unos cejotes con huevos bien sencillos y quedan deliciosos. Para comenzar en un sartén que esté bien caliente vamos a agregar 4 cucharadas de aceite. Agregamos un chile serrano picadito. Si tú prefieres que no esté enchiloso, omite el chile. Agregamos 100 gramos de ejotes cortados de la siguiente manera y vamos a sofreír por aproximadamente unos 30 segundos. Ahora vamos a agregar cebolla picada, unos 50 gramos aproximadamente, un cuartito de una cebolla tamaño pequeño y seguimos sofriendo por aproximadamente un minuto y medio. Te dejo aquí mi página de Facebook para que vayas y me sigas. En la cajita de descripción estará el link. Después de que hayamos sofreído y haya quedado de la siguiente manera, vamos a agregar 5 huevos. Aquí mismo vamos a agregar también sal y pimienta negra. Si no te gusta mucho la pimienta, puedes omitirla si tú así lo prefieres. Ahora vamos a revolver todo por aproximadamente unos 5 a 7 minutos, ya depende de lo alto que esté el fuego de tu estufa. Y bueno, debe de quedar de la siguiente manera. Te dejo también aquí mi Instagram para que vayas y me sigas. Igual que el Facebook va a estar en la cajita de descripción el link. Y bueno, pues así es como finalmente quedarían listos los cejotes con huevo. Son bien sencillos, muy prácticos y bueno, son deliciosos. Espero que te haya gustado esta receta. Dale like, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias.